Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, hey, hey Tengo en esta historia algo que confesar Te entendí, Willy, que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu girl solo fue como ser rey Rara, tu, rara, tu, rara, tu soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir a mi mejor vida y dejanlo así Hey, échame la culpa Rara, tu, rara, tu soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir a mi mejor vida y dejanlo así Hey, échame la culpa Hey I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Baby, like a beat, oh baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Hey, échame la culpa Baby, like a beat, oh baby, just let it be So come and put the blame on me Rara, tu, rara, tu, rara, tu soy yo Te quiero hacer sufrir a mi mejor vida y dejanlo así Hey, échame la culpa Rara, tu, rara, tu, rara, tu soy yo Te quiero hacer sufrir a mi mejor vida y dejanlo así Hey, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Okay I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Baby, like a beat, oh baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Baby, like a beat, oh baby, just let it be So come and put the blame on me Rara, tu, rara, tu, rara, tu soy yo Te quiero hacer sufrir a mi mejor vida y dejanlo así Hey, échame la culpa Rara, tu, rara, tu, rara, tu soy yo Te quiero hacer sufrir a mi mejor vida y dejanlo así Rara, tu, 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 r